¿Qué? ¿Ahora cómo estás? Estás plantada por tu historia acabada y de frente a ti la enorme cuesta arriba, te sientes algo sola, sin nadie que se siente a escucharte, que comprenda tu situación. No, te debes de rendir y sigues siendo tú, persigue tu destino, pues todo ese dolor que está dentro, nunca debe interferir en tu camino. No, descubrirás así, de tu historia toda y cada minuto, pertenecen tan solo a ti. Más, si te has quedado tú, navegando sin razones en el mar de tus porqués. Mira en ti, escucha el silencio, tu corazón te soplará las palabras, mira dentro de ti misma y entonces prueba si alcanzas. ¿Dónde te lleva tu alma? Es difícil decidirse, que es lo correcto que debe hacerse. Si se tiene la cabeza en otra parte, tu orgullo que te atrapa, las noches que el dolor te destapa, todo tu miedo a equivocarte. Si te vuelves a sentir, persiguiendo las estrellas, nunca debes renunciar. Cree en ti, escucha en silencio, tu corazón te curará las heridas. Mira dentro de ti misma y entonces prueba a volar donde el dolor no te siga, no te engañarás. Si escuchas atenta, abre los brazos si es posible que toques. Cada mano, cada sueño que quieras tener, cada uno de nosotros te espera con su corazón. Cada vez que dudas y que no sales, prueba a escucharme. Tu corazón sí que sabe. Tu corazón sí que sabe. Tu, 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 tu corazón sí que sabe. Tu corazón sí que sabe Tu corazón y si le pido algo a Dios es perdón por no valorar las cosas que me da Yo creo que esa sería mi felicidad No está en un premio, no está en un primer lugar de nada No está en la fama, no está en cosas que me da